Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. El Tribunal Supremo Electoral confirmó el registro de ciudadanos recibió el informe circunstanciado de un amparo presentado por la agrupación política Cambio. En la siguiente nota le ampliamos la información. El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que el registro de ciudadanos recibió la solicitud de presentar un informe circunstanciado respecto a un amparo que justamente la sala dio trámite este lunes 15 de mayo. En este caso se dio un plazo de 48 horas al registro de ciudadanos para que sea presentado dicho informe. Ya se le solicitó al registro de ciudadanos presentar un informe circunstanciado. De esta cuenta se tienen 48 horas para presentarlo y pues precisamente dentro del informe también se adjudicarán certificaciones. El Tribunal Supremo Electoral en el registro de ciudadanos estará cumpliendo lo solicitado en el tiempo también que en este caso se le ha solicitado. Se recibió el día de ayer por la tarde, tenemos 48 horas y pues el día de mañana vencerá ese plazo y estaremos cumpliéndolo. Según se informó por la sala sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se dio trámite a un amparo presentado por la agrupación política Cambio en contra de la validez de una asamblea llevada a cabo por el Partido Prosperidad Ciudadana. En ese sentido, la sala analizará este informe que será enviado por el registro de ciudadanos para poder tener ya una resolución respecto a este tema.